Quienes labran la tierra y cultivan los campos con esmero y amor, también deben tener su reconocimiento, por lo que en el parque principal se celebró el Día del Campesino, donde a través de actividades compartieron sonrisas y disfrutaron de un buen ambiente. Yo creo que es una labor muy hermosa que hace el campesino, y yo creo que debe ser algo de privilegio que lo tengan en cuenta en un día tan importante como hoy, que estamos celebrando el Día del Campesino. Que atiendan muy bien a los campesinos, que les dan almuerzo, que los quieren mucho. Gracias al largo trabajo de las manos del campesino, muchos alimentos llegan hasta nuestra mesa, por lo que es importante que ellos vean reconocido el esfuerzo que realizan día a día, y que a través de estas actividades se refleje el agradecimiento por una labor, donde al sembrar la tierra se mejora el mañana. Vemos como es imposible hacer un evento en cada una de las 103 veredas del municipio en los 28 barrios, por lo cual acudimos a hacer un solo día donde vengan ellos y se sientan atendidos. No solamente es entregarles un almuerzo, de pronto hacer una rifa de un regalo, que tengan una orquesta, que ellos puedan bailar, que disfruten, que ellos mismos traigan sus talentos y expresen todas esas actividades o todos esos actos culturales que ellos tienen para que ellos mismos se deleiten. Celebrar el Día de quienes trabajan de sol a sol en el suelo para dar como fruto el alimento es algo que no debe pasar desapercibido, y qué bonito que ellos sientan el aprecio que como comunidad se les tiene por su gran labor.